Hola que tal, soy el Mijín y bienvenidos Tasha, Tasha Tiperico, Tasha, Tasha Tiperico, Tasha, Tasha Tiperico, Tasha, Tasha Tiperico, Tasha, Ay, Ay, que rico El tema de hoy es, como era la tecnología hace 10 años atrás Como es la tecnología en este preciso momento Primero, hace 10 años atrás, como veías una película No, no lo maten, no lo maten, no, no lo maten ¿Por qué tuvo que matarlo? Que bella película, que bella película Que hermosa película, señor Buen productor Me ha sido Pablo Sánchez Ahora, ¿cómo nosotros vemos una película en la actualidad? Segundo, ¿cómo escuchábamos música, o bueno, ¿cómo escuchábamos música hace 10 años atrás? Y ahora, ¿cómo escuchábamos música en la actualidad? Mucha diferencia hace 10 años atrás, como ahorita Ahora, ¿cómo bailan en la actualidad? Y qué músicas bailan Escúchenme Lamentamos interrumpir la rumba, pero Quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared Porque vamos a requisar la cruza Contra la pared Estas son las músicas de las personas normales Ahora vamos a escuchar las músicas que bailan los fresas Las personas despeciosas, las que niñan Veamos O sea, ¿cómo veían las noticias hace 10 años atrás? Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos a sus noticias de la comunidad En últimas horas Del espacio le llegó algo muy especial Lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con sus superpoderes, él cambió Y él es el niño Ben Ten Cambiado de noticias, Justin Bieber ha muerto ¿Qué? ¿Qué es mentira? No, yo me retiro de este Yo, no A mí no me tienen que mentir, no Ala, ala, casi me olvido Un saludito para ti Sebas Almonacid Un saludito Muchas gracias por apoyarme Sigue así Si me quieres apoyar, sígueme apoyando Y muchas gracias por tus likes Y por las vistas Y por el apoyo de ayer en Facebook de mi estado Muchas gracias Saludito de parte del Mijin314 Bye Bueno mi gente Muchas gracias por haber visto este video No olvides suscribirte Comentar Dale a like Agregalos favoritos Compartirlos en todas las redes sociales Para hacer mucho Así saben que estoy aquí Que yo existo Pero bueno Aquí en la parte izquierda mía Aquí en la izquierda Están dos videos últimos anteriores Que acabo de subir Así que puedes chequearlo El de arriba o el de abajo Los dos están muy buenos Cualquiera de los dos Si quieres clicar los dos Cualquiera de los dos Y por aquí abajo en la parte izquierda Están mis redes sociales Como Facebook, Twitter Y si me quieres hacer una pregunta En ask.fm Hazme una pregunta por ahí Bueno yo me despido Muchas gracias Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!